La presión de manejar todo esto con... Matazo por la derecha, profundo, atrás, atrás... ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Llegó el tablazo de la historia de Miguel Cabrera. ¡El número 500 para el venezolano! ¡Momento histórico en las grandes ligas! ¡Allí recibido Miguel Cabrera! ¡El pelotero número 28 en la historia de MLB! ¡Que llega a 500 honrones! ¡El primer venezolano! ¡El séptimo latinoamericano! ¡El Roger Center de Toronto! ¡El día y lugar en que Miguel Cabrera llegó a 500 honrones ante Steven Matz! ¡Y usted vivió una de las más grandes hazañas del deporte venezolano! ¡Más cerca por IBC! ¡Gracias! ¡plausos! ¡Gracias! ¡Gracias!